La luz de la amanecer existe para alubiarte Y el propósito del mar es resplazar tu belleza Tú eres mi luz Tú me dejas en tu alma y te quepo en mi corazón Contigo me siento vivo La llama ardió brillantemente Pero la vela se consumió Mi amor se dejó Tú eres la razón de mi vida Y necesito que estés aquí No puedo ser feliz sin tu sonrisa Y necesito que estés aquí ¿Qué le pasó a tus corazones? Rechazaste mi amor Es tan fácil para ti Olvidar El pasado Y el dolor Aún recuerdo la primera noche que nos conocimos Yo estaba encantado con tu cuerpo y tus ojos Si tuvieras una fantasía Díazte que eras mía Díazte que eras mía Y dije que te quedaría Parecía Parecía que debíamos serlo Ardió Ardió brillantemente Pero la vela se consumió Y el amor Y el amor Mi amor se dejó Que le pasó a tu corazón Estas malas Estas malas Estas malas Pasó a tu corazón Pasó a tu corazón Oh Tú eres la razón de mi vida Y necesito que estés aquí No puedo ser feliz sin tu sonrisa Que lo tenías de ti ¿Qué le pasó a tu corazón? Me ves, rechazaste, mi amor Es tan fácil para ti olvidar El pasado y el dolor ¿Qué le pasó a tu corazón? Me ves, rechazaste, mi amor Es tan fácil para ti olvidar El pasado y el dolor